Chicos, chicas, ¿cómo están? El día de hoy les vengo a traer un video un poco inusual. Entonces, miren, les quiero decir cuál es la página para ver Candy, ¿sí? Es que una chica me preguntó hace un momento, ¡Ay, oye, pero la historia no está terminada! ¿Será que tú la tienes completa? Lo que pasa es que hay dos páginas de compartir aquí en lo que llamamos fanfiction, ¿sí? Entonces, una es fanfiction.net Y a mí por lo general no me gusta casi fanfiction.net, ¿por qué? Vienen los animes y demás, viene también pues Candy, ahorita estoy buscando a la chica que se llama Yurani Paredes para mirar si continúo la historia. Entonces tiene estas, esta es una historia de ella. Yo entro a cualquier historia y las historias están aquí y se acoplan muy mal como le da la gana, la verdad. Aquí puedo más o menos especificar tamaño, medio, largo, súper largo. Y aquí para que no se canse la vista lo puedo poner en Dark. Bueno, pero no lo puedo centralizar, o sea, hay muy pocas opciones. Esto se llama fanfiction, donde muchas chicas vienen a leer porque no saben dónde más buscar. Bueno, luego hay otra página que se llaman, también aparece fanfiction.net fanfiction.net y esta se llama fanfiction.net Uno diría, ay, la misma, pero ¿cómo? Bueno, yo voy al encabezado yo voy al encabezado de fanfiction.net y me sale son estos, me salen son como si fueran blogs. listo, pero si yo me voy a esta fanfiction.net ¿Es que es teoría la misma? No, no es la misma A ver, aquí aparecen estas imágenes, ¿vale? en fanfiction.net pero si me voy a esta me sigo devolviendo, me devuelvo, me devuelvo bueno, ahí llegué es que estaba buscando la del dulce escocés se llama m.fanfiction.net y bueno, en Pinterest no porque a mí lo que se, a mí se me, canny, canny, fandom no a mí lo que se me hace es que hay dos, dos fanfiction y se hacen llamar fanfiction.net m.fanfiction.net si yo entro aquí, fanfiction.net entro acá y aparece tal cual como blogs sin imagen ni nada si yo me voy al perfil de la persona Julen y Paredes están las historias tal cual no hay miniatura ni nada esto es m.fanfiction.net y ahora entro a la historia y aquí están sin opciones de modificar ni nada no hay forma de acoplarse a diversos dispositivos como por ejemplo el celular si me voy ya a esta otra página aquí me encuentro que se llama www.fanfiction.net uno dice ay joder tío, coño, carajo ¿es lo mismo? no, no es lo mismo chicas porque ya les estoy mostrando m.fanfiction.net versus m.fanfiction.net que parecen lo mismo pero no es lo mismo ¿oyeron? miren los diseños miren los íconos los elementos la tipografía aquí no hay versatilidad no hay forma de de reestructurar la lectura ni demás hay muchas chicas que les gusta leer las historias entonces aquí no se puede uno acomodar no quiero hacer poca cosa a esto porque también aquí se llegan grandes historias pero no tiene muchas opciones yo voy donde el perfil de Julen y es que Julen y está subiendo en varios canales y hay muchas chicas que suben sus fanfics hasta en 2, 3, 4 páginas y hasta chicas que tienen sus propias páginas o sus blogs donde suben sus historias un ejemplo de ellas es Jenny's Moon que ella también sube creo que en un blog me parece que era que estaba leyendo o sea cómo la van a encontrar entonces muchas chicas también se posicionan en páginas así como estas porque son famosas por ejemplo yo he mirado las historias de Julen y Julen y tiene visualizaciones tiene pues los seguidores y demás hay unos que tienen 3.000, 4.000 vistas 5.000, 10.000 o sea ella tiene un público también pues vasto en ciertas historias eso en aquí que estamos en m.fanfiction.net pero a mí me gusta a mí me gusta más www.fanfiction.net tal cual como está porque el m.fanfiction es y bueno y pareciera que los íconos pero no miren este por ejemplo es el ícono de mensajería si me voy a acá miren es una hoja es un papel envuelto aquí y aquí se alarga es un ícono de una hoja y aquí es directamente una carta entonces aquí si hay versatilidad porque a mí a mí me gusta mucho más este porque aquí encuentro las chicas buscan el autor el que sea y aparecen quienes estén aquí en estas páginas entonces por ejemplo a mí me gusta lo que más me gusta es que ellas a veces son creativas y le ponen aquí las imágenes y pues a mí se me hace muy interesante que se tome la molestia hacer las cosas bien se me hace chusco chusco para mí para en Colombia es algo bonito México es algo gracioso pero para mí es algo chusco es algo bonito entonces esta es Yuleni veo la imagen veo la historia vamos a buscar la que estaba pendiente la del escocés amada mía fijación despedida viajar en el tiempo infiel la historia anuncio Albert el elegido San Valentín y bueno supongamos que yo no la encontré tendría que echarle más ojo así con calma suponga que yo me metí siempre te soñé yo creo que estas chicas a ellas también les gusta esta página porque es más versátil yo no sé por qué no puedo modificar ay sí ya pude esta es la que no me está dejando porque si voy a la parte de abajo ah no no ah sí ven un dark ah no sí antes es que no había podido hace un rato bueno aquí se modifica el tamaño de la tipografía si pongo la más grande para no alcanzar tanto la vista y light de día y cuando estén de noche a oscuras pues leen con oscuras se ha invertido así cansa menos la vista si nos vamos acá aquí hay mucha más versatilidad ¿por qué? porque se puede cambiar aquí el tamaño de la tipografía se puede cambiar aquí la separación entre los párrafos y aquí el color cuando estén leyendo de día así les va a quedar mejor es como si leyeran sobre papel y aquí cuando están de noche pues cansa mucho menos la vista de esta manera y lo que les comentaba bueno aquí se puede mejorar la tipografía puedo seleccionar estas uno elige la más la que más se acude para la vista la que menos cansa según yo podría ser la time stream new roman doy grabar porque miren cómo va la tipografía bueno es que son gustos personales la gente siempre pide por lo general el arial el arial es una tipografía que siempre se la piden a uno porque es la tipografía que bueno que se utiliza en muchos textos y en páginas web pero si por ejemplo ¿dónde fue que la encontré? acá acá por ejemplo cuando usted está haciendo un artículo para un periódico no sé si se le suena el new times o el times el new qué bueno el new no sé qué times no sé qué bueno es que no recuerdo tanto pero el new todo lo que tiene que ver con times hace referencia al tiempo entonces y cuando dicen el new muchos periódicos se llaman de esta manera entonces por ejemplo el new york times es el más famoso new york times y bueno así hay muchísimos que tienen times sobre todo los de los de europa los de estados unidos y demás pero pues aquí hay unos que también quieren pretender entonces también chicanean con nombres y así periódicos hay bastantes al nuevo día y demás entonces esta tipografía se utiliza mucho en los periódicos entonces uno selecciona la tipografía se va aquí cambia y cambia la experiencia totalmente aquí no no supe cómo cambiar la tipografía pero bueno se supone que está ahí miren tienen que hablar la tipografía más gruesa pero se me hace que más gruesa pues pese a que se ve más bonita cansa más con el tiempo pues yo digo que la más cómoda era la que había puesto ahorita la la georgia es que la georgia no la new york times verdana esta es la que viene por defecto el areal es la que le digo que es como la estándar pero sigue siendo igual yo creo que hay un contraste bastante con con esta que la new york la de los periódicos porque pues si algo cumple su función entonces bueno aquí alarguémoslo y aquí son los espaciados para centralizarla full tres cuartos y la dejamos aquí esta es para centralizar listo ahí la tiene centralizada y aquí cambia en el tamaño a mí por lo general en lo personal a mí no me gusta así se ve muy no debería estar más más alargada es un poco más alargada y aquí así y los espaciados ya está entonces se va jugando aquí con los valores vale eso para quienes no lo sepan yo creo que es muy interesante que le pusieran cuidado al video porque algunas chicas de pronto no saben entonces lo importante de esta página es la versatilidad o sea lo cómodo lo flexible viene uno aquí aquí están los capítulos de cada de cada historia si nos vamos a la otra página que les comentaba aquí los capítulos uy los capítulos van aquí así ven lo incómodo que es pese a que aquí hay mucha gente que escribe historias por acá yo estoy completamente seguro que a muchas chicas les gusta más la de la que es directamente fanfuture.net este es bueno esta es una invención que es casi tipo vlog que no sé cómo fue que nació pero ahí está y qué bueno porque son comunidades que no mueren hay animes de todo tipo entonces bueno esa historia de ella así como la historia de esta de ¿cómo es que llama la otra chica? se llama Moonlight Moonlight así Moonlight Light Girl Moonlight 86 no salió Belén 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 una historia de ella a través de la vida tengan en cuenta también la tipografía la que la ortografía para que no no se pierdan a través de la vida Anthony no la encontré no la encontré y como no estoy logueado entonces no no me aparecen les he quitado bastante tiempo ¿no chicas? o estamos disfrutando aquí de mirar aquí las páginas jajaja pero aquí se pone el nombre de la historia yo no sé por qué no me salió y bueno la comunidad los foros entonces bueno ustedes pueden aquí mandarle un mensaje personalizado a las chicas van acá primero hay que loguearse y luego escriben ahí cuando yo le digo a las chicas oye ¿puedo leer tu historia? me dicen no no por esto y lo otro es que soy territana entonces yo no tengo la culpa yo he querido otra de las historias de Terry pero es que las chicas no me dejan jajaja animal el hombre ideal la reina de las mojigatas esta tipografía también se me hace un poco incómoda venga a ver qué encontramos acá acá arial la arial no tiene por qué fallar miren esto es como un texturizado que se le pone en la parte de atrás texturizado para el mismo texto qué raro es como una especie de textura que va detrás como reforzando el texto entonces pongámosle un arial pues arial así tal cual creo que los espaciados ya están muy exagerados yo creo que centrado está muy bien pero creo que los espaciados están demasiados ya no baja más bueno eso ya es configuración también de mi monitor como lo tengo con el zoom pero capaz a ustedes se les acopla mejor y eso es lo que quería hacer énfasis quería hacer énfasis sobre las dos plataformas que muchas chicas me dicen oye pero yo no encuentro la historia completa yo les comentaba que Yoleni tiene la historia esta que es que no la encuentro el hombre ideal animal huésped indeseable deseo navidad se llama el escocés ¿no? habitación día infiel alberga el jefe el bizcocho muera bueno y aquí no hay más eso que ya tenía muchas historias que ah el dulce escocés ven la imagen si nos vamos para acá pues capaz y no pero no eso no salió pero el dulce escocés aparece acá sin imagen bueno le cambió la imagen al dulce ah no 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 siempre era esa no si ahora que recuerdo y si nos vamos a esta página de aquí en esta página tiene dos capítulos subidos pero en esta tiene cuatro entonces si nos vamos al cuarto hola díganme si desean que le termine de una vez esta historia del dulce escocés o alargo un poco más ustedes decidan chancos joder caramba coño tío jajaja yo siempre me encargo de ir hasta el final para ver si la terminaron para no quedar con estos dilemas existenciales que pena con todos ustedes jejeje pero yo no me voy a quedar de brazos cruzados vale vamos a ver vamos a ver en qué quedamos vale y bueno así están las cosas pues no está terminada la historia si me dijo una chica me dijo oye no está terminada yo pensé que se trataba de la página les estoy comentando de lo bonito que es esta página con respecto a esta otra no la quiero echar a menos porque el ideal es leer pero es que esta es más flexible porque usted puede modificar el texto y los colores y lo que quiera ya les he contado entonces bueno no está vamos a esta y a veces es que no se toma la molestia de subirlas completas en un lado y en el otro sí y a veces no es solo eso sino que a veces las suben también incompletas a los dos lados entonces porque las chicas esperan eso esperan que ustedes apoyen que les comenten que digan oye me encanta tu historia continúa es que eso es la riqueza que por ejemplo a la gente que lee y a la gente que escribe eso es lo que nos llena que alguien nos diga ay oye está muy bonito espectacular porque no haces más continúala eso lo motiva a uno pero cuando uno no tiene nada ni nada uno se siente no solamente solo a veces uno por convicción uno continúa hasta el final pero lo demás es un incentivo porque pese a las cosas que hay que hacer en el diario vivir uno saca ese espacio para traer contenido para todos ustedes con mucho cariño eso es lo que yo digo se reflejan más las visualizaciones y los seguidores de ella en esta otra página de acá porque he visto historias de ellas de ella que tienen bastantes vistas Word 600 que había visto una que tenía 12.000 vistas lectores y la otra tenía 4.000 pero bueno así llega bastante gente que le gusta leer y que de pronto no sabe que en YouTube pues traemos también historias pero eso público hay por todos y para todos lados entonces así los dejo chicos y chicas estoy completamente seguro díganme si me equivoco pero estoy completamente seguro que se llama fanfiction.net y el otro que es una especie de plataforma que simula ser la misma la misma temática y la misma comunidad que sí lo es es esta fanfiction.net fanfiction.net en minúscula este también está en minúscula pero tiene www en cambio el otro tiene una M y así está para que vean que la diferencia es notable ¿vale? bendiciones en minúscula